Anteriormente en el video pasado les mostré como funciona el bonus misterioso la ruleta mágica mp5 que de hecho la probamos dentro de entrenamiento así que si no han visto toda esa información pero aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento ya que en este video les mostraré como reclamar estos premios si alguien llega a recargarte por número de ID en la página pagos store así que el día de hoy presentamos Recarga por ID y reclama para el club invierno Y bueno pues amigos el día de hoy les vamos a resolver la duda de cómo reclamar uno de esos premios totalmente gratis en caso de que le estés pidiendo a tu amigo o ya sea tu tío o ya sea que hayas ganado algún pvp algún youtuber favorito y te hayas ganado 100, 300 o ya sea 500 diamantes y le hayas brindado lo que sería tu número de ID para que te recargue por la página pagos store también vas a poder reclamar estos premios menciono esto ya que la manera correcta nos dice que es solo disponible para cuentas enlazadas y por cierto también mencionarles en caso de que tú quieras recargarle algún amigo o ya sea algún sobrino y te esté dando su número de ID para que le esté recargando por la página pagos store también va a poder reclamar lo que serían estos premios y menciono esto ya que la manera correcta sería ir a lo que sería la página pagos store una vez que están en la página pagos store tendríamos que darle donde dice free fare una vez que le das en free fare tendrías que iniciar sesión con la cuenta de facebook a la cual quieres reclamar lo que serían los premios que les acabo de mostrar en este caso pues tendríamos que darle clic donde dice facebook y nos estaría redirigiendo este apartado en caso de que tu sobrino o ya sea en caso de que tú no quieras darle acceso a tu cuenta de facebook algún youtuber favorito o ya sea algún amigo para que te esté recargando pues efectivamente no sería necesario brindarle tu facebook así que simplemente ustedes tendrían que darle su número de ID o en este caso si quieres recargarle a un amigo simplemente le vas a pedir su número de ID y le vas a estar recargando por número de ID cabe mencionar que para las personas que su cuenta estén enlazadas con lo que sería una red social de beca o ya sea con Gmail también van a poder reclamar lo que serían los premios que les acabo de mostrar hace un momento simplemente ustedes van a tener que ingresar por aquí cabe mencionar que ingresan su número de ID una vez que ingresan su número de ID rápidamente nos estaría redirigiendo a este apartado cabe mencionar que esto es para las personas que ya le hayan pedido lo que sería una recarga de 100 diamantes algún amigo o ya sea algún tío y ya les haya recargado simplemente ustedes ingresan el número de ID una vez que ingresan el número de ID los estaría redirigiendo a este apartado en el cual les va a mostrar lo que sería esta imagen que nos dice que esta promoción va a estar disponible hasta el día 30 de noviembre y vamos a poder seleccionar uno de estos tres objetos en caso de que tu tío o tu amigo ya te haya recargado los 100 diamantes pues vas a ingresar a la página Pagostor vas a ingresar tu número de ID como lo acabo de mostrar hace un momento y al momento de salirte esta imagen le vas a dar click aquí en la parte de abajo donde dice obtener ahora le vamos a dar click rápidamente por aquí y nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado que vamos a visualizar en este apartado nos muestran lo que serían diferentes redes sociales como Facebook, Gmail entre otras redes sociales incluyendo lo que sería BK en caso de que tu cuenta esté enlazada con Facebook le vas a dar click donde dice Facebook y automáticamente te estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado que pues efectivamente tendrías que iniciar sesión en caso de que tu cuenta no esté enlazada con Facebook y esté enlazada con una cuenta de Gmail le vas a dar click donde dice Gmail rápidamente por aquí cabe mencionar que esto es para las personas que ya hayan recibido su recarga por parte de algún amigo o de algún tío dentro de la página Pagostor o en caso de que tu cuenta no sea de Gmail y sea de BK pues le vas a dar en BK rápidamente por aquí una vez que le das en BK automáticamente te va a estar redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado en el cual ustedes tendrían que estar iniciando sesión sin embargo pues en este caso yo voy a probar con una cuenta de Gmail y voy a estar ingresando rápidamente lo que serían mis datos personales y bueno una vez que ustedes ingresan sus datos personales los estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado en el cual pues aquí en la parte de abajo ya no te tendría que salir recargar porque significa que ya le pidiste a algún amigo o ya sea algún tío o ya sea algún youtuber favorito que te haya recargado 100, 300 o 500 o ya sea cualquier cantidad de diamantes ya te haya recargado pues en este botón rojo ya no te estaría saliendo recargar sino que te estaría saliendo obtener en este caso podrías estar obteniendo lo que sería esta pared glue o ya sea la mascota wager o ya sea este skin de mochila cabe mencionar que los precios que estamos visualizando aquí en la parte de abajo son los precios originales de cada uno de estos objetos que de hecho dentro de la tienda del juego la pared glue tendría un costo de 499 diamantes lo que sería la mascota wager dentro de la tienda del juego tiene un costo de 599 diamantes y lo que sería este skin de mochila su precio original sería de 499 diamantes sin embargo nosotros no tendríamos que estar pagando esta cantidad de diamantes simplemente nos están dando la referencia de los precios originales de cada uno de estos objetos en este caso de que tu primo o ya sea tu tío ya te haya recargado lo que serían 100, 300 diamantes ya vas a poder reclamar alguno de estos objetos o en caso de que tú ya hayas recargado dentro de la página pagostor ya vas a poder reclamar alguno de estos objetos o en caso de que pues tú ya le hayas recargado a algún amigo o ya sea algún primo le vas a decir que haga el mismo procedimiento que les acabo de mencionar para que los esté redirigiendo a este apartado y pueda seleccionar uno de estos objetos y bueno ya por último mencionarles pues si efectivamente le sale lo que sería el botón recargar es porque tu amigo o tu primo o ya sea tu tío hasta el momento no te ha realizado lo que sería la recarga de los 100 o 300 o ya sea 500 diamantes en este caso pues si tú quieres recargarlo simplemente le vas a dar en recargar y te estaría redirigiendo una vez más a lo que sería este apartado simplemente tienes que realizar lo que sería tu recarga que de hecho tenemos diferentes métodos de pago ya sea por estos otros métodos de pago cabe mencionar que para cada país hay diferentes métodos de pago así que podrían realizar su recarga una vez que realicen su recarga pues le van a dar click a lo que sería el anuncio este le van a dar click y de nuevo los estaría redirigiendo rápidamente lo que sería pues la tienda en la cual significa que tú ya recargaste te va a estar saliendo el botón de obtener así que seleccionas uno de estos objetos le estaría dando click a lo que sería pues en este caso a la pared glue le das en obtener y automáticamente se va a ir a tu inventario que de hecho se lo voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí y bueno una vez que ya hayas reclamado lo que sería tu pared glue lamentablemente no te lo van a enviar al correo del juego cabe mencionar que tendrías que irte al apartado de armas una vez que te vas al apartado de armas vas a dirigirte donde están granadas y por aquí van a poder visualizar que ya me acaba de llegar lo que sería la nueva pared glue que de hecho se la voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí como pueden visualizar esta sería la nueva pared glue que lo personal si me gustó no sé ustedes qué opinan acerca de esta nueva pared glue aparte yo también quería comentarles ya que muchos de ustedes me estuvieron preguntando acerca de este misterioso bonus vamos a obtener este bonus rápidamente por aquí bueno lamentablemente me tocó un 60% de bonus cabe mencionar que muchos de ustedes me han estado preguntando si esto lo podríamos estar realizando por la página Pagostor y no amigos esto obligatoriamente lo tendríamos que realizar dentro del juego en el cual tú tendrías que darle click a lo que sería pues una de estas recargas para poder realizarlo y de esta manera tendríamos que estar pagándolo que de hecho por aquí tendríamos que pagarlo con nuestro saldo de Google Play o en caso de que no tengas un saldo de Google Play pues tendrías que seleccionar lo que sería una tarjeta de crédito o una tarjeta Visa como lo van a poder visualizar cabe mencionar que esos serían los únicos métodos de pago para poder realizar lo que sería pues esta recarga que llegó el día de hoy que el día de hoy estaría finalizando así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like